Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es este tutorial de maquillaje para enamorarte. Para que tú te enamores de ti misma, para que cada vez te ames más, para que veas las facetas que también puedes tener, los diferentes looks que puedes tener, para que te expreses también con el arte. Por eso es súper importante trabajar todos los días en el amor propio y así vamos a poder ser mucho más felices y estar más satisfechos con nosotros mismos. Y este tutorial pues también fue una petición. Muchísimas gracias por dejar tu comentario. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Con lo que vamos a empezar, como siempre, va a ser neutralizando el párpado. Cuando está rojito, cuando está moradito, cuando está verdoso, las sombras pueden cambiar su forma de pigmentar. Y el color se puede transformar. También es importante para que duren más y haya una barrera entre la piel y la sombra que estamos poniendo. Yo estoy aplicando este corrector verde de la marca Vogue. Ahora lo que voy a hacer es mi cejita. Y ustedes saben que últimamente estoy gustando muchísimo de las cejas súper naturales, por lo que voy a estar utilizando este rímel o máscara para cejas hecho por mí. Si ustedes tienen algún otro, como el Gimme Brow de Benefit, o los de Anastasia, o los de Essence, o bueno, cualquiera que ustedes tengan, pues les funciona igualmente muy, muy bien. Estos tutoriales como que me han estado encantando hacerlos, porque me di cuenta que mucha gente ha llegado a mis videos por las reseñas de VYS que he hecho. Entonces, pues me hace muy feliz que les sean útiles. Y también, pues que tengan más ideas de tutoriales. Voy a estar tomando este tono, que como que ya se me va a acabar, que es el más clarito. Y voy a sellar el corrector que puse abajo. Ahora vamos a empezar con la parte colorida de este tutorial. ¿Por qué? Porque es prácticamente todo rosado, todo súper cute para que te enamores de ti misma. El amor propio es muy importante. Entonces vamos a tomar este rosado coral, que es bastante pastel encendido. No puedo decir que es como pastel, pastelito, pastelito. No, sino rosado pastel encendido. Y lo que vamos a hacer es dibujar el contorno de nuestro ojo. Entonces marcamos esta salidita. Y si tú eres como yo, de párpado caído o semi caído, te vas a subir casi que a la ceja. Porque nuestra cuenca es bastante bajita. Y si lo hacemos donde está nuestra cuenca, no se va a ver todo ese brillante como toda el arte que le vamos a hacer. Lo cual nos va a hacer ver el ojo mucho más abierto. Esto lo voy a llevar difuminando hacia adentro, como hacia la nariz. Y ya con lo que nos va sobrando, vamos difuminando. Pues tampoco es que lo vayamos a pegar a la ceja, porque siempre se tiene que ver una pequeña diferencia. Ahora vamos a estar tomando esta sombrita, que es la que le sigue. Que también es un rosado coral, pero ya no pastel, sino coral, coral. Y lo que vamos a hacer es intensificar esta esquinita de esta forma a toquecitos. Cogemos un poquito, quitamos el exceso y vamos a llevarlo arriba. No en el pliegue, sino arriba. Para que el ojo no se nos vea chiquito. Esto es muy importante, personas con párpado caído como yo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar algún corrector. Yo voy a estar utilizando este, que es el Vogue Resist, en el tono natural. Tomamos una brochita de lengua de gato, la cual nos va a facilitar muchísimo el corte de cuenca que vamos a hacer. Y cortamos la cuenca, no donde se nos marca, sino más arriba. Tampoco que llegue a la ceja, porque también queremos que se vea como este rosadito. Y ya con lo que sobró, lo llevamos hacia afuera. Ahora voy a coger también de esta parte que sobró y hago como en el lagrimal, como una bolita. Y ahora sí, vamos a empezar con el brillo. Para el brillo vamos a necesitar una brochita así, planita, pero no tan larga. O sea, es tipo lengua de gato, pero más cortica. Con una sombra dorada. ¿Por qué yo prefiero este tipo de brochas a las larguitas? Porque siento que con esta tengo mucho mayor control. Y lo vamos a poner sin tocar el lagrimal. Un poquitico alejados. En este momento, en serio, quiero pedirles perdón por haber dejado el canal tanto tiempo. Yo siento que fue como eterno. Pero es que en serio, me pasaron mil cosas que ni siquiera me quiero acordar porque me pongo brava. No es que yo no les haya dicho, sino que les avisé por Instagram que no iba a poder grabar en un tiempo. Creo que no me demoré tanto. Pensé que me iba a demorar más en volver a poder subir videos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tomar el coral oscurito y lo ponemos sobre este borde. Pueden ver aquí la diferencia entre poner la sombra mate sobre el brillante y empezar a difuminar. Lo cual hace una transición del dorado a este rosadito coral. Mucho más bonita a que sí lo dejamos solamente así. Empiezo a poner a toquecitos primero y después en círculos hacia afuera. Ahora vamos a pasar a esta línea de arriba del ojito. Para eso estaré utilizando mi ya pigmento muy conocido en el canal. Número 3 de la marca Sammy. Entonces, lo voy a poner aquí en la tapita un poquitico porque tampoco se necesita tanto. Y voy a coger esta famosa brochita. Los que me siguen de tiempo sabrán que es la famosa brocha de Halloween. La voy a mojar y voy a tomar de mi pigmento. Donde les dije que hicimos el circulito. ¿Ven ese brillo tan extraordinario? No. Y después lo que vamos a hacer con este pigmento es trazar un contorno brillante sobre el corte de cuenca. Y ya lo terminamos así como cuando uno está escribiendo y... Bueno, ustedes me entienden. Yo sé que me entienden. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Es que no. Creo que voy a hacer un video específicamente para delinear párpado caído, aunque no sé si ustedes lo quieran porque pues ya hay muchos videos sobre esto. Pero yo tengo una técnica un poco específica. Entonces es para que se vea así recto y no como una línea medio extraña que se curvea y parece una cucharita. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer el delineado y este maquillaje no tiene un delineado completo sino hasta la mitad de las pestañas. Lo que ahora voy a hacer es encresparme las pestañas y ahora voy a... Ahora voy a utilizar algo que yo les había dicho que para mí era como súper problemático por mis pestañas de burro. Díganme si ustedes también son deline pestañas de burro. Yo les dije que no me gusta usar primers o prebases porque no he visto ninguno que sea a prueba de agua. Por lo tanto, todos así me den muchísimo volumen, me las baja. Entonces yo hace ya bastante tiempo me había comprado este que venían dos pasos. Es de B2, este es el paso uno que es la base de tratamiento, que es la prebase. Y la parte dos pues me la gasté, entonces pues la boté. Por eso rompí el tarrito y me quedé con esta prebase a ver si algún día la iba a utilizar. Y ya encontré la forma de utilizarla. Ustedes saben cuando algo no me funciona, yo busco cualquier forma útil en que me pueda funcionar. Entonces lo que yo hago y de verdad se ve bastante bonito. Esto es como para el team pestañas de burro. Si tú las tienes normal, puedes aplicarlo en todas. Pero para el team pestañas de burro lo que haces es aplicarte la prebase en las puntitas. Eso va a dar la apariencia de que tenemos las pestañas mucho más gruesas. Cuando te bajas a la raíz, las pestañas... Ahora lo que vamos a hacer es volver con nuestra paleta Pish. Y voy a tomar este tono coral pastel fuerte y me voy a sombrear acá. Cuidado que el polvo no les vaya a entrar al ojo. Yo no sé si soy yo, pero en este momento tengo una alergia terrible en los ojos y están súper sensibles a todo. Cuidado con que el polvo o la brocha les entre al ojo. Estas, si no importa que las hagas desde la raíz, pues porque no se pueden caer más. Entonces esto nos va a dar la apariencia de pestañas de muñeca. O sea, que en serio, en serio se va a súper, hiper, mega notar. Me encanta para las pestañas de abajo. Yo lo tenía refundido esa vez que les hice como el video sobre las pestañas. Entonces no les pude dar este tip de primer en las pestañas de abajo porque en serio hace una gran, gran, gran diferencia. Voy a coger este lápiz que es de Dolce Bella en el tono beige. Y me voy a delinear la parte de abajo. Prefiero hacerlo con blanco que con negro porque el negro siento que me achica muchísimo el ojo. Y voy a coger esta sombrita blanca nuevamente. Ya ven por qué es que se me acaba esa sombra. Y voy a sellar. Ahora sí podemos pasar a la pestaña y yo voy a estar utilizando esta que es la Push Up Angel de Maybelline. Y pues ya la voy a aplicar con todos esos tips que yo ya les enseñé y que no les puedo mencionar en este video porque si no se hace eterno. Y algo así quedaría el maquillaje, díganme si no es precioso. A mí me encanta. Aparte, siento que esta vez quedó muchísimo más bonito que la primera vez que lo hice. La primera vez que lo hice fue para este video de los perfumes. Entonces como que solamente estaba jugando con maquillaje y me salió este look. Y pues como vieron, una chica me dijo que lo recreara. Entonces dije, pues bueno, lo voy a recrear, pero versión mejorada. Y siento que esta vez quedó muchísimo, muchísimo más bonito. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí me encantó grabarlo, me hizo muy feliz volver a grabar videos. De verdad, me hacía muchísima falta ocuparme en algo y pues más así en algo que me gusta muchísimo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, de todo. Y me puedes seguir en cada una de ellas. En una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en cualquiera o en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.